La deforestación es una realidad. Greenpeace denuncia la tala clandestina de árboles de la Amazonía brasileña para exportar la madera a Europa. Aquí se pueden ver las zonas afectadas al norte del estado amazónico de Pará. Es preciso preguntarnos, ¿cuál es la situación de la Amazonía boliviana? Cuando usted compra un producto que viene de recolección o de transformación del bosque, usted está haciendo conservación. Amazonía, frontera del desarrollo sustentable. La región amazónica es la más importante de Bolivia de acuerdo a su extensión. Comprende el 66% del territorio nacional. Seis departamentos, 236 municipios y 32 pueblos indígenas. El patrón era el que dominaba todo, todo el predio, toda esa región, hasta donde ellos decían hasta aquí va a ser de Sonichén, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se mantenía? Habían arrieros, habían jornaleros y habían los siringueros. No era el mismo el arriero que el siringuero. El año 1877 marca el comienzo del éxodo de hombres y mujeres de los estados del noreste de Brasil, quienes atraídos por el nuevo dorado, la goma elástica, se adentran en el Amazonas. En los 60 en adelante, hasta los 1950, 60, pero en los 1980 ya como que cayó la goma. Se sabía que se vendía la semilla de la goma, no las frutitas, entonces vendimos bastante. Entonces, ese era el fuerte porque era la economía tanto del país como de nosotros, la familia. Enrique Fernández, bajo órdenes del general Pando, funda la aduana y el 9 de febrero de 1906, puerto de Bahía, debido al crecimiento vigoroso, convirtiéndose en una de las más importantes ciudades durante el auge de la goma, que duró casi 100 años. En ese tiempo tampoco se compraba el arroz, no, solo era aceite, azúcar, jabón, sal, y no había energía, era querosén para alumbrarse y vela. Entonces, todo eso, pues, se hacía un monto grande, ¿no? Cambiado el sistema del patrón, había el adilito que dice, ¿no? Uno iba nomás y pedía ya el libro, todo, y si debíamos, debíamos, no sabíamos si nos engañábamos, nosotros íbamos felices. Yo vi a mi abuelo y a mi padre que siempre, ellos, muy difícil tirar un saldito de mínimo, pues, ¿no? Pero así ellos lo sacaban ya con deuda y sí o sí tenían que seguir trabajando. Tú me preguntabas del patrón, la vida de allá, y la vida de nosotros, las mujeres, era más explotada, porque tú no elegías con quién te ibas a casar, ¿no? El patrón decidía qué marido ibas a tener, ¿no? Incluso a tu padre le decía, ese no puede ser el esposo de tu hija, tiene que ser Julano, porque ese es valiente. Entonces, ahí, desde ahí yo me recuerdo ya ahora que siempre las mujeres, otros han decidido por nosotros, ¿no? Aún ni nuestra madre ni nuestro padre decidía por nosotros, ¿no? Era el patrón. Los que tenían saldo, se les pagaba el saldo, y los que tenían deuda, quedaba regalada la deuda, y que todo el mundo ya podía vivir libre, entonces, pero pensando también de que era grave la situación, ¿no? Pensar de un momento a otro, quién le iba a dar el vive, es un cambio rotundo, según los ejemplos nuestros abuelos y nuestros padres. En la Amazonía se dan dos aspectos, dos factores importantes. Un economicidio, obviamente, donde rompen con su estructura de distribución y redistribución de alimento, pero lamentablemente un etnocidio, que es la matanza de grupos étnicos. Por ejemplo, en este momento solo existen cinco grupos étnicos identificados, pero que quedan todavía por averiguar el tema de los pacaguaras, el tema de los araonas, que perviven aún algunas pocas familias, pero que es necesario registrarla y reconocerla. Busi era la mayor de los pacaguaras y la única que se casó con un miembro de su tribu, Buca, que era bastante más joven que ella. La vida de Busi, Buca y sus cuatro hermanos dio un giro hace más de 40 años, cuando llegaron a los alrededores de Alto Ibon, la localidad donde viven ahora. Fue a finales de los 60, cuando unos misioneros estadounidenses los trasladaron aquí, desde sus tierras ancestrales, a las orillas del Río Negro, para ayudarles a escapar de los problemas que sufrían por la fiebre del caucho. Los siringueros brasileños eran malos con nosotros, mataron a mi padre. Nosotros nos vimos obligados a escondernos en la selva más profunda para que no pudieran encontrarnos. Desde que vinimos aquí, tenemos una vida más tranquila. La Amazonía es un potencial en este momento de ingresos económicos para el país, y es un potencial de estabilidad del clima en el planeta. Entonces yo me quedaría con lo último, que si bien no termina siendo en divisas económicas, termina en apuntalar la sobrevivencia no de la especie humana en el planeta. El artículo 390, parágrafo 2 de la Constitución, destaca el desarrollo integral amazónico, desde la priorización, planificación y promoción del desarrollo integral sustentable de la Amazonía boliviana. De hecho, basan toda su vida en relación al ciclo productivo de la castaña, el azaí, sus productos de sus chacos. Realmente ven que es una fuente de ingreso familiar y de consumo local también, lo que asegura realmente la alimentación de las escuelas, de sus propios hijos. Y también ven de una manera un poco más allá la exportación de la castaña. Las páginas de la historia permiten constatar cómo los pueblos originarios de la Amazonía usan y aprovechan los recursos del bosque, coexistiendo en armonía con la madre tierra. Creo que tenemos otra propuesta que más desde la región misma, basado en su vocación biofísica, digamos, pero también en su vocación cultural, social, donde la gente está acostumbrada a vivir con el bosque, del bosque. El bosque es vida para los campesinos, los indígenas, pero hasta los empresarios aquí siempre han vivido de bosque, desde la goma, la castaña, y ahorita se van dando nuevas oportunidades. Implementamos los sistemas agroforestales, sin quemarnos, hacer chacos, pero sin quemar. Entonces no estamos dañando la biodiversidad y el bosque de la zona. Sin embargo, el azaí es solo el inicio, porque se plantea procesar más frutos, como el copo azul, el cacao, el majo y la palma real. Si tú te llevas dos arrobas de yuca, que cuesta 20 bolivianos, son 40 bolivianos, y es mucho de pesado, pero te llevas tres botellas o dos botellas, una botella de aceite de majo ya tiene 100 pesos, hay una diferencia grande, tanto en lo económico como en el peso. Por supuesto, se trata de biodiversidad. Pero también de la riqueza cultural de los pueblos indígenas de esta región amazónica. Los rigores del cambio climático, cuyos efectos son notorios en la región, han modificado el manejo de los recursos del bosque. La Amazonía boliviana fue impactada por la sequía y los árboles de la castaña han dejado de producir la misma cantidad de frutos. La producción se reducirá de 25 mil toneladas a unas 7 mil. Uno de los motivos es el calentamiento global. No dicen que los indígenas, pero sin embargo es el empresario que desmonta, porque nosotros para desmontar tenemos que tener los recursos y no lo tenemos. Los estudios científicos concluyen que la región amazónica, el último pulmón del planeta, está en riesgo. La cuestión reside en determinar el daño y obrar en consecuencia. Hablamos de muchas partes donde los suelos están degradándose, donde todavía crece algo, donde todavía hay pasturas o hasta cultivos, y si convertimos estas áreas en áreas sin labranza, en sistemas agro-silvopastoriles, con rotaciones entre cultivos, pasturas, con la presencia de árboles, podemos recuperar la productividad de estas zonas. Nunca vamos a poder recuperar la biodiversidad de un bioma amazónico. La deforestación de los bosques en la Amazonía se ha incrementado. Se estima que alrededor del 20% desaparecieron, a pesar de que el 40% de esta región comprende las áreas protegidas. Pero podemos recuperar la productividad para que no tengamos la necesidad de abrir las fronteras agrícolas más, para que podamos producir lo que necesitamos de estas áreas. La amenaza es evidente. Si a esta asociamos otra variable, como la deforestación en la región, es lógico que cientos de familias estén preocupadas sobre su futuro. Un futuro que en la Amazonía boliviana proyecta de manera diferente con el manejo integral y sustentable de los bosques. La última esperanza. El aprovechamiento de los recursos del bosque, como la castaña, azaí, cacao, y otros productos forestales no maderables son fundamentales para la economía de la Amazonía boliviana. No solo producir, sino empezar a manufacturar el producto, con el fin de que más personas conozcan y aprovechen el fruto. Las familias indígenas originarias campesinas son conscientes de ello. Y una planta de 80 años te da para que yo viva, viva mi hijo, viva mi nieto. Pero hay temas que les preocupan. Históricamente, los pueblos originarios han coexistido en armonía con la naturaleza. Con el bosque, del bosque. El bosque es vida para los campesinos, los indígenas. Gracias a los empresarios, aquí siempre han vivido del bosque, desde la goma, la castaña, y ahorita se van dando nuevas oportunidades. La Amazonía boliviana es la región con mayor diversidad biológica y cultural. Decenas de familias viven del aprovechamiento de castaña, cacao y otros productos. Si podemos hablar de plantas de chocolate hasta de 80 años. Y una planta de 80 años te da para que yo viva, viva mi hijo, viva mi nieto y su hijo de repente. Bueno, y ahí como ya la escala no nos llega más, bueno. Yo prefiero coger chocolate y no meterme la almendra. Porque si estás hablando, cargo una caja de almendras, se juega entre 26 a 30 kilos. Y cargo una ropa de chocolate, son 11 y medio. No me voy a dos, tres horas adentro del monte, no lo cargo, no me llueve, me puedo caer con mi almendra, me puedo romper el apéndice, cualquier cosa. Estoy aquícito en el Chaco, viene una lluvia, me vengo a la casa. Tranquilo, es una robita chica. La inundación que sufrió este sector el año pasado redujo la producción de cacao. Sin embargo, la comunidad de Miraflores a la cabeza de Don Mario Guari Cartagena va poco a poco reponiéndose y cosechando el cacao que en gran parte es enviado a la fábrica de chocolates Paraty de Sucre. Orgullo que, por lo menos, ya que digan, bueno, tienen ustedes un buen chocolate, porque al principio no teníamos, se nos rechazaba. No compro azúcar, porque más bien vendo. Porque lo junto, el jugo, vendo jugo, y no solamente en el refresco, sino también lo vendo como parte medicinal. Entonces, también hay que darle utilidad, como digo, los conocimientos. Entonces, pero te sale un chocolate con una fragancia exquisita, por ejemplo, hemos mandado, de aquí he sacado a los que ustedes de repente, a través de la prensa, se han llegado, se han interesado, por ejemplo, hemos mandado dos años consecutivos, y las dos veces he ganado el premio. Cada año, el Salón del Chocolate de París acoge a los maestros chocolateros más importantes del mundo y designa cuáles son los mejores. Uno que está entre los mejores 17 proviene de la selva amazónica pandina. Bolíos deben estar orgullosos de que hemos salido, digamos, a un buen lugar, y Latinoamérica, porque hemos ido a competir con el mundo. Un indígena como yo trata de manejar todas las situaciones, pero a través de la ayuda que tenemos de diferentes organizaciones. Lo toman como que el departamento de Pando es un departamento 100% amazónico, que somos como tal, pero también tenemos muchos recursos que podemos aprovechar, que con un pequeño impulso económico, que con una capacitación, que con un buen manejo de mercado, se pueden sacar productos aquí con altos valores nutricionales, con altos valores comerciales, entonces necesitamos más que todo el impulso económico. En los últimos años, el aprovechamiento del azaí es fundamental para las familias de la Amazonía. De hecho, azaí, majo, copoazú y sinini están considerados superalimentos por su alto valor nutricional. El majo es una producción que para nosotros ha sido la solvencia que hemos tenido. Es lo que nos ha sustentado todo el año. Y la sustenta todo el año, porque si tú te llevas una ropa de majo, tienes a tres pesos, son 60 bolivianos, ¿no? Entonces, si llevas dos latas, son 120 bolivianos. Ese es tu ingreso diario cuando vendes majo, ¿no? Lo pisa ahí para que de grano. Y si lo sacas aceite, porque el aceite juega un papel muy importante, es economía para nosotros las que vivimos de eso, entonces el aceite también cuesta... Hemos comenzado a venderlo en tres pesos, la botella, ¿no? Ahorita vale 100 bolivianos una botella de aceite de majo. O sea que si tú llevas tres botellas de aceite de majo, tienes 300 bolivianos, ¿no? Es un alimento para nosotros. El azaí es una pequeña bahía redonda de color morado que crece en racimos. Una palmera de azaí llega a producir entre dos a tres racimos. Su sabor exótico y fuerte es símbolo del trabajo que hombres y mujeres de la región amazónica realizan desde su cosecha hasta su transformación. La gente le miraba, a veces se nos reían, ¿no? Porque estábamos vendiendo azaí, ¿verdad? Este está vendiendo azaí. El primer paso, ponemos el peso sobre la manía. El azaí tiene bastante hierro, ¿no? Bastante minerales, antioxidantes. Ahora quebramos el racimo y descendemos, si es uno el maduro. Nos saca lo que es la grasa del corazón, de las válvulas, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros porque nos regula la presión y nos fortifica todo lo que son los glóbulos rojos. Entonces estamos nosotros nutridos de eso. Para conocer un poco más de este maravilloso superalimento visitamos la comunidad de Trinchera, en el municipio El Porvenir, localizada en el departamento de Pando, distante a 33 kilómetros al sur de la ciudad de Cobija. En este lugar, un grupo de jóvenes comunarios desde hace dos años ha decidido dar el siguiente paso, no solo producir, sino empezar a manufacturar el producto, con el fin de que más personas conozcan y aprovechen el fruto. Así iniciamos. En el 2016 fue de una forma, ¿cómo te digo?, artesanal, difícil porque solo tuvimos el apoyo de la comunidad al inicio. Ahora con las máquinas que contamos y con el ambiente, entonces nosotros podemos procesar 300 kilos diarios. Nosotros estamos ya con el tercer año en este rubro, que es un rubro nuevo en el departamento. Si en sí el azaí es un producto que es una fruta milenaria acá, desde siempre hubo, ¿no?, pero recién se lo está haciendo el aprovechamiento, recién se le está dando el énfasis en el país en sí, ¿no? Nosotros tenemos un azaí que tiene un mejor valor nutricional que el peruano. Eso ya es un avance. Yo he visto, este, hemos visto en muchos países, hasta en los Estados Unidos, en Nueva York, bares de azaí. ¿Cómo no vamos a poder posicionar en nuestro mercado local, pero además en todos los países, productos naturales? Es importante el trabajo que hace la ciudadanía, los medios de pedir alimentación más sana, es fundamental. Pero es la castaña el producto por excelencia de la Amazonía. El 75% de la población económicamente activa de la Amazonía se dedica al aprovechamiento de la denominada nuez amazónica. Ya nos basamos a hacer el derivado de la castaña, que ya está aquí, como lo pueden ver, molida, para hacer los panes, vamos a hacer los panes de castaña. Puedo sacar que yo lo de esa caja de castaña, por decir ahorita, 130 están pagando la caja de castaña, y yo voy a hacer mil bolivianas. Y de ahí de esos mil ya le voy a recortar todos los ingredientes, y voy a tener una ganancia. Pero es haciéndolo, porque si uno no lo hace, pues entonces dice un poquito la flojera, mejor lo vendo ahí y me siento con 130, que ahorita yo lo agarro y me voy a Puerto Rico y no traigo más que una cosita y se acaban. La población amazónica tiene las raíces tan firmes como sus árboles. Hoy día es un momento histórico, el lanzamiento oficial de la primera ruta turística que nosotros vamos a tener en el departamento de Pando y aquí en el municipio de Porvenir. Es la ruta del pescado, como ustedes ya bien la conocen, es lo que hoy día vamos a hacer el lanzamiento oficial, junto con todo este equipo de trabajo que ustedes ven aquí al frente, el turista llega a Cobija, hay un taxista que lo trae acá a desayunar, acá en, aquí en el balneario Palma Real, aquí en el kilómetro 1, donde el turista, ¿qué puede degustar? Ahí la señora, hay un grupo también de señoras gastronómicas que ya son calificadas para preparar todo tipo de pescado. Restaurantes, paseo en barquitos, pesca tradicional, esquí acuático, paseo a caballo, deportes de playa, helados y jugos de frutas tropicales, cocina tradicional y comida gourmet. Después de esa visita de unos 10 minutos que hace el turista, nosotros los recogemos y nos los llevamos por el río, hacia la comunidad de Cachuelita abajo. y entonces la necesidad teníamos que por ejemplo en este mes que hay pescado, en el mes de septiembre, octubre, harta producción del pescado, que el pescado está arribando, ¿no? Tenemos que tener nuestra venta que vendemos toda la semana, a veces nos quedamos saturados, porque no hay venta. Y ahora, mire, con nosotros un registro sanitario, ahora nosotros vamos a poder exportar nuestro pescado a nivel nacional. Aquí estamos poniendo una bolsita de medio kilo, donde la envasadora va a hacer su trabajo. En este momento sale el embalado del pescado envasado al vacío. Por eso su temor reside en el modelo agroindustrial. Temen que éste acabe con su modo de vida. Cuando usted compra un producto que viene de recolección o de transformación del bosque, usted está haciendo conservación, ¿no? Usted está ayudando a que nosotros no nos dediquemos a, qué sé yo, va a tomar 10, 20 hectáreas para hacer monocultivo o para hacer otro tipo de cultivos, ¿no? Para intervenir el bosque, ¿no? Entonces eso es algo importante que se tiene que resaltar y se tiene que hacer conocer a nivel mundial, ¿no? Si se la quiere a la Amazonía de pie, si se la quiere colaborar a la Amazonía, si se quiere que no se derribe los bosques, entonces tenemos que dar énfasis en lo que tenemos dentro de la Amazonía. Existen diferentes modos de entender el desarrollo. Brasil apunta a una potencia industrial agrícola. Su apuesta es la ampliación de la frontera agrícola aún en la Amazonía. En la Amazonía, en Brasil, hemos visto muchas áreas degradadas. La visión boliviana es diferente. Vemos una bolilla con una Amazonía exuberante. La Amazonía boliviana es la región con mayor diversidad biológica y cultural. Bolivia debe estar orgulloso que hemos salido, digamos, a un buen lugar. Y Latinoamérica, porque hemos ido a competir con el mundo. Si se la quiere a la Amazonía de pie, si se la quiere colaborar a la Amazonía, si se quiere que no se derribe los bosques, entonces tenemos que dar énfasis en lo que tenemos dentro de la Amazonía. Históricamente, los pueblos indígenas han coexistido en armonía con la naturaleza. No es posible entender el desarrollo de Brasil sin tomar en cuenta su industria agrícola. Brasil es la octava economía del mundo. Su producto interno bruto es del 75% del Mercosur. El 35% de sus exportaciones tienen como destino Europa. En su mayoría, se tratan de productos agrícolas. Y en la Amazonía, en Brasil, hemos visto muchas áreas degradadas, justamente por el mismo problema que tenemos aquí. Cuando ampliamos la frontera agrícola en estas zonas frágiles, lo que resulta son, después de pocos años, áreas degradadas. Hasta las pasturas ya no dan. La agroindustria brasileña está muy tecnificada. Los planes de desarrollo pasan necesariamente por la ampliación de la frontera agrícola. La Amazonía es la gran afectada. El municipio de Santarém concentra el principal polo de la industria maderera de Pará. Greenpeace establece, además, lazos entre la exportación que destruye las zonas alejadas de la selva y la violencia contra las comunidades locales. Esta deforestación ilegal tiene lugar en pequeñas áreas donde las carreteras se construyen para transportar madera. Pero no hay una zona clara que los satélites puedan detectar. La idea es unir varias tecnologías, como imágenes por radar o vuelos para controlar la deforestación. Contrariamente a las conclusiones de los foros mundiales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, la tendencia de la economía global se enfoca en la explotación agrícola. El paulatino crecimiento de la población y la necesidad de alimento obligan a los gobiernos a crecer sobre la base de sobreexplotación del agro. Tengo algunas experiencias cuando vamos a la frontera Brasil-Bolivia en el estado de Rondonia, por ejemplo. Y damos la vuelta y vemos un estado con infraestructura, con desarrollo, con industria, los niños en bicicleta, hospitales de cuarto nivel, trabajo, etc. Pero no vemos una selva, una Amazonía frondosa. Y nos damos la vuelta y vemos una bolilla con una Amazonía exuberante, inmensidades de plantas, árboles, castaños, etc. Pero hay que cumplir convenios internacionales. Pero esos convenios internacionales, por nuestra parte, son cumplidos. O hacemos los esfuerzos para hacerlo. Pero lamentablemente, países industrializados no lo hacen. Tenemos más de 1.500 kilómetros de frontera entre Bolivia, entre Perú y Brasil. Entonces, llegar a estos lugares que están propensos al aprovechamiento, al avasallamiento por extranjeros, nos resulta difícil. En Perú existen estudios sobre el impacto económico de la explotación de la palma aceitera en la Amazonía. El problema principal es el alto costo socioambiental. A todo esto, ¿qué porcentaje de la Amazonía han perdido los países de la región? El proceso de deforestación para nosotros es mínimo. Considerado, obviamente, que no llegamos al 5%, estamos hablando aproximadamente de un 3%. Pero la penetración pacífica de súbditos extranjeros, sean del Perú, sean del Brasil, es de manera clandestina. O sea, no es porque se les abran las puertas que puedan entrar a deforestar o a sacar madera. Es de manera clandestina. Bueno, el tema del Perú, que es muy vecino nuestro en el Madre de Dios, que tiene un problema ambiental sumamente serio con el tema del mercurio en las aguas que vierten, que es un tema que no se ha controlado. Yo sé que el Perú ha hecho grandes esfuerzos por controlar este tráfico y movimiento de las famosas dragas en el Perú, pero que impacta en nuestro medio. El Perú ha hecho grandes esfuerzos por controlar este tráfico y movimiento de las famosas dragas en el Perú. Preocupa de tal manera porque se tienen nuevas iniciativas de deforestación, de implementación de grandes extensiones de cultivos y eso es preocupante. En el momento que se comienza a deforestar para sembrar en gran cantidad, vienen insumos químicos. Hablemos de algo llamado glifosato. Se trata de una sustancia que sirve para matar a las malas hierbas. La fabrica Monsanto bajo la marca Roundup. Es tan efectiva que mata a todas las plantas que toca, incluyendo las que quieres cultivar. Pero no te preocupes, en lugar de sembrar tu maíz de siempre, solo tienes que sembrar un maíz genéticamente modificado que es resistente al glifosato. Por mera coincidencia, esa semilla también la desarrolla y vende Monsanto. Los estudios oficiales, muchos de ellos patrocinados por Monsanto de manera directa o indirecta, aseguran que el glifosato no es tóxico, pero hay casos que hacen sospechar. Por ejemplo, en el pueblo San Salvador, Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan problemas neurológicos y malformaciones en recién nacidos. Lo que pasa con esta gente, normalmente que buscan la salida más rápida, más fácil. Entonces, quitan la diversificación, quitan lo sostenible y se quedan con estas tecnologías. Y en este sentido, esas tecnologías nos llevan hacia una salida no sostenible. Y se nota que los rendimientos bajan, las plagas aumentan y los costos de producción aumentan. En fin, ellos también salen económicamente no rentables. Al igual que en el modelo brasileño, en Perú las políticas de desarrollo pasan por la ampliación de la frontera agrícola. Para ampliar esta frontera, es imprescindible deforestar. Deforestar supone la supresión de cientos de hectáreas de bosque amazónico. El impacto es devastador sobre la fauna y la flora. También sobre los pueblos originarios. Pero no toda la superficie se utiliza con fines agroindustriales. El sector pecuario extensivo también se beneficia del desmonte. Solamente el 3% del territorio nacional es realmente apta para la agricultura y se encuentra en Santa Cruz. No es un milagro de haber forzado a la naturaleza que Santa Cruz tenga la producción agroindustrial que tiene. Es que la naturaleza les ha brindado un sitio en particular que tiene suelos profundos que son aptos para la agricultura. Si a la sobreexplotación de recursos añadimos el cambio climático, el cóctel es explosivo. Si ustedes hablan con la gente vieja del pueblo, van a encontrar que el clima, en las condiciones que ellos vivían antes de que empiece esta fase tan agresiva de deforestación, era mucho mejor. Un poco nos ha afectado el cambio climático. Por ejemplo, hace unos 2 o 3 años atrás hubo inundación. El río Tabamano creció sumamente su agua. Aquí a unos 7 minutos, 10 minutos aquí, hacia la carretera de Porvenir a Filadelfia, tenemos una comunidad pesquera, que es la comunidad de Cachuelita. Esa comunidad quedó debajo del agua, le cuento. Si sigue habiendo este cambio en el clima, vamos a tener un cambio en la estructura del bosque. Necesariamente. Está cambiando el régimen. Está lloviendo cuando no debe y está secando cuando no debe. Entonces, esos cambios, esa distribución y esa cantidad de agua son un problema. No hay que decir nada, no hay que decir nada. No hay que decir nada. No hay que decir nada. No, 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 no. ¿Qué esfuerzos hace Bolivia para conservar la Amazonía? Apoyar a los campesinos en la producción de sistemas agroforestales, como producción del copo azul, del azaí, del majo, diferentes especies frutales. El Estado cuenta con políticas al respecto. Existe, por lo tanto, un modelo boliviano. Brasil y Perú apuestan por el desarrollo de la agroindustria. Ambos países han ampliado su frontera agrícola. Lo que pasa con esta gente, normalmente que buscan la salida más rápida, más fácil. Existe un compromiso de preservar la Amazonía. La realidad es otra. Bolivia tiene un modelo de desarrollo integral y sustentable. Si estamos hablando de un sistema que simula este bosque, el campesino sabe que si dejo mi ambaibo, mi cacao va a crecer más fácil porque tiene agua. Si dejo el mapajo, además el duende me ayuda a proteger mi sistema. Tiene sus propios criterios, pero muchas veces es ecológicamente bien fundamental. Me estoy limpiando para que no crezca la hierba. Como yo tengo sembrado cuatro hectáreas de piña, y por el medio tengo cítrico, naranja, mandarina, otras plantas más. Y la piña aguanta cuatro años, tres a cuatro años. Y hasta eso ya está más grande el cítrico, naranja. Y la naranja ya puede dar unos 20, 25 años, ¿no? Y eso aguanta, ¿no? Cada año. Y además eso nomás ya puedo cosechar, ¿no? Con eso ya puedo vivir ya cuando ya voy a estar más cansadito, ¿no? Permite producir, incluso cuando hay sequía, incluso cuando hay una gran inundación, permite producir en un año que no da la castaña, tienes tu cacao. Otro año tienes otro producto, o tienes un montón de pescado. Entonces, tienes esta flexibilidad, esta diversidad. El fundamento del modelo de desarrollo boliviano pasa por la conservación de la biodiversidad a partir de la gestión sustentable de los bosques, las funciones ambientales, las actividades productivas y, sobre todo, contribuyendo a la seguridad alimentaria. Vemos en algunos departamentos, como Santa Cruz, que es nuestro modelo para estos temas, pero yo veo con cierta preocupación que pareciera que todos quieren mecanizar. Es más, los campesinos han pedido dentro del proyecto, creo que una oruga. Entonces, en vez de buscar alternativas de desarrollo que sean más amigables con el medio ambiente, vemos de parte de la sociedad civil esa situación que nos ocurre en Riberalta en el caso urbano. En el caso urbano no querían agua potable, no querían otras cosas, prefieren una calle pavimentada o asfaltada. Entonces, no sé si es una cuestión de mentalidad, pero nosotros en ese sentido creemos que se deben potenciar más bien los productos forestales no maderables, que son la vocación que nosotros tenemos como región. Porque es fácil introducir semillas transgénicas de contrabando, pero ¿será que esas semillas son las adecuadas para generarse y producir en el campo, en los cultivos? Eso se lo tiene que evaluar. Y la adaptabilidad, el rendimiento, nosotros tenemos condiciones ya de evaluarlo en nuestro laboratorio de tecnología. Hemos estado escuchando de parte del empresariado una demanda de liberación de semillas transgénicas. Ahora, eso tiene su procedimiento. Nosotros no podemos fácilmente decir si eso va o no. Es absolutamente técnico. Nos tienen que hacer conocer qué tipo de semillas es la que quieren incorporar. Y esto pasa por el Comité de Bioseguridad, que tiene que evaluar a través de un procedimiento y definir al final si se va a liberar o no. Nosotros en nuestra Constitución hemos establecido que proponamos la producción orgánica, ecológica. Sin embargo, por las demandas en el mercado, especialmente desde el punto de vista de la productividad, se ha autorizado hace muchos años la utilización de una semilla transgénica en la soya. Hay que ser honestos y no se aprobó ningún evento transgénico en este gobierno. Y los esfuerzos son cada vez más grandes, pero también más complicados. Yo estuve alguna vez en una reunión de desarrollo rural y veía cómo la mayoría de los funcionarios estaba completamente convencido de que los transgénicos no debían aprobarse. Era más o menos con la cumbre agropecuaria. Los sectores empresariales agropecuarios no lograron su propósito de ampliar al algodón, el maíz y el trigo el uso de semillas modificadas genéticamente. La primera cumbre agropecuaria congeló la iniciativa. El tema más preocupante es el tema de biotecnología. Es un tema que se va a dialogar a nivel técnico, no a nivel ideológico. Eso hemos sido claro. Pero nosotros en la Amazonía tenemos más este cuidado. Como organización gobernamental, como IFAI, nuestro proyecto es apoyar a los campesinos en la producción de sistemas agroforestales, como producción del cupo azul, del azaí, del majo, diferentes especies frutales. Y también los planes de manejo para la parte del bosque, para aprovechar el azaí y otras especies del bosque, la castaña. Además de la parte organizativa, del fortalecimiento de la organización, más que todo en la parte productiva, para aprovechar mejor los recursos y comercializar. El compromiso trasciende bien el discurso. Lo comprobemos sobre el terreno, concretamente en el uso y aprovechamiento de aquellos productos no maderables del bosque, como la castaña en el departamento de Pando. Yo vendo en bruto, ahorita me pagan, mañana yo ya no tengo. En cambio, de lo que voy a trabajar en el derivado, va a permanecer, porque si tarda, a mí me cuesta derivarlo dos o tres días, pero ya lo voy a seguir teniendo, porque no voy a terminar en un día las tres cajas de castaña. En cambio, si yo lo vendo en bruto, las tres cajas de castaña me lo pagan al momento, hasta el otro día ya. Actualmente en Bolivia, el 72% de las tierras han sido saneadas. El Estado boliviano apuesta por la creación e impulso de emprendimientos productivos como la Empresa Boliviana de Alimentos, además de distintas organizaciones económicas productivas campesinas e indígenas. Bolivia ha reducido la pobreza de 59,6% a 38,6% entre los años 2005 y 2015. El Estado boliviano, por medio de sus emprendimientos productivos, ha conseguido diversificar la economía con valor agregado. Nuestra visión siempre fue no vender materia prima como tal, sino darle un valor agregado para buscar nuevos mercados y salir fuera de por venir, y que nuestra gente tenga una opción de vida, que ellos puedan depender no solamente de los municipios, de las gobernaciones, de los gobiernos nacionales, sino que ellos puedan depender de sus propios emprendimientos. Y entonces, a raíz de eso, nosotros hemos hecho la solicitud, nos han prestado dinero del año 2016, en febrero más o menos, y en marzo hemos comprado nuestra primera máquina para empezar a trabajar con Azaí como dos familias. A raíz de eso, ya vienen llegando las instituciones del Estado, como son ministerios, como el acceso a través del Ministerio de Desarrollo Rural, posteriormente viene la FAO a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, nosotros ya a raíz de eso hemos ido creando ya más, hemos ido creciendo. A partir de ser dos familias hemos creado un grupo de seis, después de eso ya somos una asociación en estos momentos, y bueno, estamos creciendo a cada vez. Ateniéndonos a este modelo, es posible preservar nuestra Amazonía. Pero si este modelo cambia, ¿es posible asegurar esa conservación? La desaparición de bosques en el mundo tiene consecuencias. Destrucción de casas, hábitats para la fauna, reducción de biodiversidad, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, alteración del ciclo del agua y erosión importante de los suelos. Ante este problema hay varias soluciones. Una administración sustentable de los bosques, replantar árboles, reutilizar y reciclar la madera. Para constituirse en política de Estado, la conservación de la Amazonía cuenta con un marco normativo. Las políticas de desarrollo apuntan a ese sentido. La pregunta es si será suficiente. Bolivia cuenta con un marco normativo para el desarrollo sustentable. Es justamente asegurar que los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los pueblos originarios, tengan un acceso garantizado, un derecho garantizado, a la tierra y a los recursos que en ella viven. Las políticas de Estado tienen ese enfoque. Existe también una toma de conciencia social. Era tema casi tabú. Hablar de vida silvestre, inclusive algunos abogados, algunos fiscales nos decían, ¿pero por qué quieren meter preso a una persona si es un simple animal? El Estado boliviano se centra en el desarrollo integral. Que ellos puedan depender no solamente de los municipios, de las gobernaciones, de los gobiernos nacionales, sino que ellos puedan depender de sus propios emprendimientos. Los indicadores de desarrollo humano muestran que el país ha reducido la extrema pobreza. Nosotros, en ese sentido, creemos que se deben potenciar más bien los productos forestales no maderables, que son la vocación que nosotros tenemos como región. Las políticas estatales traducidas en inversión pública así lo ponen de manifiesto. Es 23 de enero del año 2013. El presidente Evo Morales presenta la Agenda Patriótica 2025. Se trata de 13 puntos centrados en el desarrollo. Erradicación de la extrema pobreza. Socialización de servicios básicos. Acceso gratuito a salud y educación. Soberanía científica y tecnológica. Soberanía comunitaria y financiera. Soberanía productiva. Soberanía sobre recursos naturales. Soberanía alimentaria. Soberanía ambiental. Integración de los pueblos con soberanía. Consolidación del Estado con transparencia. Disfrute de nuestra cultura y biodiversidad. Búsqueda de la felicidad. Bolivia es un Estado pionero en cuanto a leyes de gestión integral y sustentable de bosque y la biodiversidad. Porque se trató de transformar las estructuras que estaban impidiendo el acceso, por ejemplo, de campesinos, de pueblos indígenas a sus propios recursos. Entonces, un primer paso que hace nuestra Constitución Política del Estado es justamente asegurar que los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los pueblos originarios tengan un acceso garantizado, un derecho garantizado a la tierra y a los recursos que en ella viven. Además, reconociendo esta visión de gestión territorial que tienen todas nuestras organizaciones sociales. Por ejemplo, la Ley de la Madre Tierra ha sido ponderada en foros internacionales. Es un trabajo que va construyendo normativas menores, que va construyendo nuevas formas de encarar la gestión integral y sustentable de los bosques, por ejemplo, de encarar la gestión integral y sustentable de la biodiversidad y de tantos otros elementos y, por supuesto, la gestión integral de la calidad ambiental, tanto en ciudades como en lo rural. Desde el Palacio de Gobierno en La Paz, el dignatario realizó la firma que oficializó la ley desarrollada por organizaciones sociales de ese país. El gobierno de Bolivia se comprometió a garantizar los derechos legales de la naturaleza y a mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano mediante políticas que promuevan la sostenibilidad y la industria del control. La ley 1700, la ley 300, la ley 337, la ley 777, la ley 144 y la ley 338, entre otras tantas. Era tema casi tabú. Hablar de vida silvestre, inclusive algunos abogados, algunos fiscales nos decían ¿pero por qué quieren meter preso a una persona si es un simple animal? Este país está considerado entre los 12 del planeta con mayor riqueza de biodiversidad. También amenazado por el tráfico ilegal de vida silvestre. Últimamente preocupa la caza ilegal de felinos. Programas como AirCop, que son programas que está desarrollando la UNOD con el Ministerio de Gobierno para hacer mejores y mayores controles en aeropuertos y en un contacto con Interpol y con todos los aeropuertos del mundo, podamos también incorporar los temas de tráfico de vida silvestre y se detecten a tiempo o se puedan comunicar a los aeropuertos donde las personas están llegando, se los pueda detener si en caso no se logró detenerlos en Bolivia, por ejemplo. En fin, hay una red de acciones porque un crimen tan importante contra la vida silvestre no puede ser solamente un trabajo medio ambiente, es un trabajo del Estado. Pero en lo que hacen nuestras funciones también hacemos prevención porque hay mucho desconocimiento en la normativa. Ahora, ¿es posible aplicar este marco normativo en la práctica? Estamos, yo diría, en un proceso que de repente es muy poco visible, pero que está construyendo raíces profundas, está sembrando realmente un nuevo modelo de desarrollo, donde gestionar el bosque ya no es un problema de protegerlo, de mantenerlo al margen de las visiones de desarrollo, de las necesidades de desarrollo. No, es manejarlo, es encontrar la manera de que usemos, de que aprovechemos los recursos que existen en el bosque, en la biodiversidad, para superar la pobreza, pero siempre manteniendo las funciones naturales, siempre manteniendo su capacidad de regeneración, de reproducción y de que un bosque siga siendo un bosque siempre. Mientras que la gente se alimenta, puede producir, puede transformar, puede comercializar, pero además tiene acceso. El Estado es consciente de que la lucha contra la pobreza es una constante en que no se puede ceder, pero no a cualquier costo. La respuesta está en la gestión integral y sustentable de bosques como pilar fundamental para el desarrollo de la Amazonía en armonía y equilibrio con la madre tierra. La respuesta está en la gestión integral y sustentable de bosques como pilar fundamental para el desarrollo de la naturaleza.